En realidad estas contienen muy poco alcaloide. Las semillas contienen un alucinógeno muy fuerte, muy parecido al LSD, y que en la medicina sagrada, en México sobre todo, se usa mucho. Y lo llaman, la planta se llama el manto del cielo, y las semillas en especial las llaman tixclán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Pues de Narriuá la gente anaba en pedres y marcava un trós de la Rambla y eso ya era bien. Era de genús, pues no estaría mal que un día que hagués a Narriuá que se n'anara la gente y tragué en Rambla. Yo creo que hay que cambiar el concepto de hasta dónde llega la propiedad privada, qué es priorizar. Oiga, si hay una expropiación pues se paga debidamente a su propietario pero no perdemos esos valores, ¿no? Pues ese era el objetivo, ¿no? Demostrar que el río está vivo y que si férim algo guanyaríamos. Si se en perd la dignidad moren los pueblos.